está preparada como para arrancar justamente con esto. ¿Cómo estás, Flor? ¿Qué tal? Bien, ¿vos, Mabel? ¿Cómo estás? Bien, contentísima de recibirte y de que, bueno, vamos preparándonos para el último mes del año ya, ¿viste? Ya, con los... El último consejo del año, básicamente. El último consejo del año a prestar atención. Te digo que el consejo del mes anterior, tal cual, Flor. Sí, tal cual, posta. Yo me concentro y lo que me decís, posta. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que sea como un consejo que pueda acompañarlos durante todo el mes, ¿no? Así que, bueno, el último de 2021, entonces, vamos a arrancar y va a ser como siempre por elemento, ¿sí? Dale, buenísimo. Bueno, vamos a... Yo voy a poner las carditas acá, así las voy seleccionando, ¿sí? Y, bueno, vamos a ver por cuál querés arrancar, Mabel. El que a vos te guste más. Bueno, vamos por... Vamos por fuego. Dale. Ahí está. Muy bien. Bueno, esta también quiso salir. Para quiénes salir todas. Ahí está. Recordemos que fuego es Aries, Sagitario y Leo, ¿sí? Para que todos los que sean de esos signos, atento al consejo. Ahí está. Bueno, hermoso mes, muy lindo, ¿sí? Va a haber encuentros, va a haber como apertura de corazón, mucha emoción, un mes para disfrutar, para hacer cierres con mucha emotividad, muy lindo. Así que está bueno. Y también va a ser un buen mes para comenzar a buscar nuevos horizontes, ¿sí? Si tienen planeado proyectos nuevos, lugares nuevos, va a ser un buen mes para comenzar a hacer esta evaluación y, obviamente, disfrutar de los vínculos porque el corazón se viene con todo en diciembre, ¿no? Buenísimo. Me encantó porque justamente venían medio golpeaditos. ¿Te acuerdas que yo te decía? Vos decías que venían golpeaditos. Los últimos dos meses les había dado duro al fuego, a Aries, a Leo y a Sagitario. Por eso digo, voy a arrancar con fuego a ver qué onda. Y además van a estar de cumpleaños. Están de cumpleaños los de Sagitario, ¿no? Los de Sagitario están de cumpleaños, sí, sí, sí. Hace unos días ya comenzaron, así que hasta más o menos el 20 de diciembre van a estar cumpliendo años. Así que está bueno que les venga con disfrute. Con amor y con proyectos nuevos, hermoso. Vamos a continuar por Tierra, si te parece. Tauro, Virgo y Capricornio, prestar atención. Estos dos quieren salir, así que los voy a sacar. No hay de otra. Ahí está. Vos ya los dijiste, ¿no? Sí. Listo. Los repasamos, Tauro, Virgo y Capricornio. Dale, genial. Todos los signos de Tierra, atente. Sí, bueno. Diciembre va a ser un mes para tirarme al vacío, pero no al vacío vacío, sino al vacío lleno, ¿no? El loco nos está diciendo que vamos a tomar oportunidades o chances nuevas que quizás antes nos daban miedo y ahora ya estamos listos y preparados para lanzarnos y para confiar en esta nueva oportunidad que va a aparecer ahora en diciembre o que ya apareció y que se va a dar ahora en diciembre. Así que, bueno, a tirarse ahí al vacío y disfrutar de esto nuevo que llega a la vida de todos los signos de Tierra, ¿sí? Y además van a estar concluyendo. Es muy gracioso porque les toca dos cartas del tarot, dos arcanos mayores de súper energía, que es el loco, que vendría a ser el cero, y el 21, que es el mundo, que es la última carta de los arcanos mayores que me habla de conclusiones. Así que van a estar terminando ciclos ya viejos, por decirlo viejos de alguna manera, van a terminar ciclos y van a arrancar ciclos con el loco. Así que van a tener un mes súper potente, lejos de ser un mes cansado, diciembre típico de fin de año, va a ser un mes espectacular, así que disfruten la energía del loco y del mundo. Buenísimo. ¿Con quién querés que sigamos? ¿Aire o agua? Vamos con aire. Dale. Géminis Libra y Acuario. Ahí está. Estas dos que hace rato querían salir. Muy bien, vamos para los de aire, entonces. Bueno, acá vamos a empezar a tener un tiempo de reflexión, va a venir con un poco de reflexión el mes de diciembre, también van a estar como conectados con otras personas, pero conectados a un nivel un poco más mental, intelectual, puede ser... ¿Cómo? Buenísimo. Genial. Va a ser como más intelectual, quizás puede ser estudio, para los que estén estudiando, para los que estén cursando algo, va a ser un mes ahí de súper conexión y también va a ser un mes de comunicación, donde quizás muchos van a poder comenzar a comunicar sus nuevos conocimientos, así que espectacular. Y además van a estar con la copa llena, el corazón súper abierto a los sentimientos y a disfrutar de los vínculos, del amor, así que para mí va a ser un hermoso mes también, para los signos de aire, el de diciembre a disfrutar. Buenísimo. La energía del disfrute, que hay que también aprender a vivirla, a vivenciarla, a darle ese toque a nuestra vida. A darle esa importancia, porque siempre le damos más importancia a los problemas y cuando llega el momento de disfrutar es como, ah, sí, qué lindo y nada más. Claro. Entonces está bueno comenzar a darle mucha importancia también al disfrute, ¿no? Claro, no reconocemos muchas veces ese momento tan hermoso que nosotros mismos hacemos que se manifieste, ¿no? Totalmente. A disfrutar, a cerrar el año con todo. Dijiste palabras cada vez, que nosotros mismos vamos haciendo y encima no lo disfrutamos como debería, así que a full a disfrutar, tal cual, Mabel. Buenísimo. Ahí está. Estoy muy compenetrada con vos, Flora. Estás muy conectada. Vengo muy, muy contenta al programa. Qué bueno. Bueno, seguimos con agua, ¿te parece? Seguimos con agua, saqué las cartas que eran las que habían querido salir hace rato, eran las que más querían hablar, así que acá están las dos cartas. Ahí está. Piscis, cáncer y escorpio, presten atención. Sí, señora. Bueno, también, hermosa energía, un arcano mayor, el mago, copiensos. Van a estar, es muy gracioso porque salió mucho comienzos en un mes que en teoría es fin de año, ¿no? Claro. Mes de balance, viste que uno se pone melancólico, tráfico. Hice, no hice. Bueno, no, un mes espectacular para comenzar. Emprendedores, si tienen proyectos, aprovechan. Bueno, el mes de diciembre con las fiestas y todo, si venden cosas y qué sé yo, es un mes para aprovechar. Y parece que la energía del tarot les está diciendo lo mismo que yo, porque el mago ahí les dicen que comiencen, que tienen todas las herramientas y que confíen, ¿no? Porque si son nuevos también en este ámbito, por ahí digan, capaz que no. Bueno, no, tenés las herramientas, capaz no la experiencia, pero hay que comenzar, ¿no? Muy, muy linda carta. Y después, el caballero Varas quiere decir que van a estar como súper apasionados. Yo al caballero siempre lo tomo, al de bastos o Varas, lo tomo como uno de los caballeros más apasionados, el que llevan más el fuego, la pasión por algo. Así que si este proyecto acompañado con este caballero Varas va a explotar, va a ser muy lindo. Y también el mes en general va a estar como súper apasionado, con ganas, con energía. Así que a disfrutar, a disfrutar a full, pero también hermosas cartas. Para todos, para todos. Para todos. No se pueden quejar, porque a todos les salió divino. Hermoso. Así que a prestar atención al consejo, la pueden seguir a Flor en sus redes. Seguramente ahí va a estar posteado todo este material. Así es. Como para que lo chequen, revisen y se pongan con esa sintonía, con esa energía, ¿no? Totalmente, totalmente. Hermoso último consejo de año, ¿no? Flor, ¿cómo hacen para seguirte? A ver, le recordemos a la gente. Dale. ¿Está en pantalla? Bien. Por Instagram, arroba, adularia, guión, bajo, ok. Recuerden que tenemos TikTok, que es la misma dirección. Para los de Facebook, Florencia va a decir. Adularia, ok, guía. Adularia, ok, uno, ahí está. Y para los que quieran un WhatsApp, un mensaje más personalizado para averiguar sobre sesiones de tarot, cartas o lo que quieran. 3875-189-499. Ahí me consultan y yo brindo toda la información, sea presencial o a distancia. Buenísimo, me encantó. Muchísimas gracias, Flor, como siempre. Gracias por acompañarnos. Y por traernos estos consejos tan lindos. Pausa, quédate ahí y enseguida volvemos con Terapia Floral.